Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un día maravilloso, hoy estoy mazo contento y hoy, aunque estoy con esta equipación del Atlético, toca hablar del máximo rival del Atlético y toca hablar del Madrid, porque el Madrid parece que la próxima campaña tendrá una equipación espectacular que muy pronto va a presentarse, tío. Ya he hablado muchas veces de esta equipación, de la he compartido en muchos vídeos, pero como el estreno está muy cerca, hoy toca hablar otra vez de la próxima equipación que la marca Tidas hará a su mejor equipo, al Madrid, porque sin duda alguna el conjunto blanco es el mejor equipo que actualmente tiene la marca alemana y es un equipo que la próxima campaña, como bien compartí en exclusiva hace tiempo, tendrá una primera equipación que será blanca, obviamente como color principal, también negra y también dorado, o sea, el color dorado va a ser el secundario, al igual que el negro, en la próxima equipación del Madrid, o sea, este año ha habido color blanco, color morado y también color negro y la próxima campaña seguirá habiendo blanco, seguirá habiendo negro, pero habrá dorado y este color le aportará un montonazo a esta equipación, una equipación que ya conozco, que ya os enseñé y que hoy parece que la ha llegado a una persona, tío, porque una persona ya tiene en su casa esta próxima equipación. Actualmente estamos al día 24 de mayo, ¿vale? Y en este mes, en teoría, era cuando la marca alemana iba a presentar esta futura equipación, pero aún no hay ningún indicio de que la equipación vaya a presentarse pronto. Estamos a miércoles y justo el miércoles que viene ya es día 31, o sea, el mes está cerca de terminar y la equipación del Madrid aún no se ha presentado, pero bueno, una persona antes del lanzamiento ya la ha conseguido y ya la tiene en su casa. Imaginaros, tío, que podéis comprar esta equipación antes de que la gente la vea a presentarse. O sea, sería algo súper chulo y es algo que una persona ya ha compartido en Twitter y que una persona ya ha conseguido porque alguien ya tiene esta equipación en su casa y mirad esta próxima equipación del Madrid porque esta va a ser la camiseta que Vinicius, que Benzema, que Courtois, que Nacho, que Cavaminga, que Rodrigo van a utilizar durante la próxima temporada. Y a mí, aunque soy atlético, me gusta y mucho. Lo que no me gusta tanto, tío, es que en esta equipación, aunque aquí no se ve, hay mucho color negro. O sea, hay mucho negro. Han visto oportuno ponerlo en el sponsor, han visto oportuno ponerlo en el nuevo logo de la marca Díaz, que ya está presente por primera vez en esta equipación, pero también, tío, lo han puesto en la parte inferior y en los costados. O sea, hay costados, obviamente, en esta camiseta y están en negro. Aquí hay negro y aquí también hay negro. Luego, en la parte inferior, aunque aquí no se aprecia, bueno, sí se ve, hay negro. Hay negro abajo y luego negro en el sponsor, negro en el logo y en el cuello hay negro y en las mangas también habrá negro. Hay mucho negro. La parte principal tiene color blanco y lo malo, tío, es que no han puesto ni un solo gráfico. O sea, no hay ningún gráfico en esta equipación. Este año han puesto el blanco como principal, al igual que siempre, pero al menos han puesto un gráfico del escudo, tío. Eso me ha encantado, pero aquí no hay nada. Solamente blanco, dorado y negro. El cuello tiene color negro, arriba, luego blanco y luego dorado. Y las mangas tendrán, si no me equivoco, dorado primero, luego blanco y luego negro. Esta es la imagen principal y también, por ejemplo, vemos que en la parte Malta ya la mostré el otro día en el canal y es alucinante. Y esta versión sea AeroReady, o sea, HeadDry tendrá este detalle aquí atrás, ¿vale? Atrás hay color negro, blanco y dorado, al igual que la parte frontal, pero aquí se guarda un espacio y un hueco, se deja un hueco en blanco para poner a la Madrid. Y aunque es curioso, tío, te lo juro, os lo juro que el Madrid nunca antes había tenido una primera equipación en la que pusiera esto. O sea, es un lema del Madrid, como Aopa Leti, de la Leti, ¿sabes? Forza Leti, Aopa Athletic, pero el Madrid nunca antes había tenido este lema en su equipación. Aquí lo ha puesto a Díaz y aquí vemos este detalle que a mí, obviamente, me gusta ver en esta equipación. Está bien, vemos también esta imagen, ¿vale? Y es curioso, tío, porque la equipación es una camiseta que tiene color blanco, color dorado y también color negro. Pero a veces, tío, parece que este color negro no es negro, sino que es azul. O sea, en esta imagen aquí se ve claramente que el color negro es negro. Pero ahora, en esta foto que ha compartido esta persona, si hago zoom en el cuello, parece color azul marino, tío. Y es un jaleo que flipas, porque aquí parece azul marino. Y bueno, es un jaleo, pero una persona ya tiene en su casa esta equipación del Madrid para la próxima campaña. Y bueno, el lanzamiento cada vez está más cerca y cada vez está más próximo, tío. Me gusta mucho esto y el Madrid, la próxima campaña, tendrá una equipación que también me gusta mucho. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 12.000 personas, tío. Espero que seamos pronto 12.000 y espero que en los comentarios me digáis si este color es negro o es azul marino. Aquí parece azul marino, pero aquí negro. Así que decirme si pensáis que la equipación tendrá el azul marino o tendrá el negro. Mucho más muy pronto, ¿vale? Gracias por el amor. Uniros para tener muchos vídeos exclusivos y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao!